Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Y cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de a mí Y supe que buscabas más de a mí Y supe que buscabas más de a mí Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí Y estoy aquí Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido largo Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora Que para esta hora he llegado Para este tiempo Yo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Sé que para esta hora he llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado A este tiempo Nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin También También Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de Las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar perdido como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Señor Siempre a mí Siempre me sostendrá Siempre me sostendrá Siempre me sostendrá Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu amor Más que una mena Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos Ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan Jamás Llénanos Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud De tu luz De tu luz De tu luz Tu presencia Tu presencia es mi alimento Mi porción De la grosura Que alimenta el corazón Señor Llénanos Llénanos De tu amor Sácianos Señor Señor Oh Oh Danos Más De tu luz De tu plenitud Más que un anhel Más que un deseo Tenemos hambre Tenemos hambre De ti Hace Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Te estás aquí. Te estás aquí. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Vuelve a resplandecer. Y pon tu paz en mí, y aquella luz que me llamó. Vuelve a brillar en mí, y en tu gran resplandor. Dios, guía nuestro camino por sendas de justicia. ¡Vuelve a brillar! Que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer. Vuelve a resplandecer, tu imagen quiero en mí. Y haz una obra que jamás el tiempo borrará en tu gran resplandor. Guía nuestro camino por sendas de justicia. Guía nuestro camino por sendas de justicia. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Guía nuestrousp weather istiéndolo. Y que ver. Tu gloria y tu verdad pueda mi vida reflejar. Vuelve a brillar Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Que no nos apartemos más de ti Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces Que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al rey de la creación Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto Uno mi voz al concierto de voces Que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Gracias por ver el video. Vagaba en el desierto y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. Uh, el sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres mi parasol. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado a latir. Pues hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. Quiero estar en tu presencia y ahí habitar. Y sobre tus alas el cielo tocar. Yo quiero en tus brazos poder descansar. Por la eternidad, yo solo contigo. Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimentar. Si aún no es cierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Oh, 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 oh. Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir. Y tus palabras saber distinguir. Y quiero por siempre hacer tu voluntad. Te quiero agradar. Pues solo contigo. Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás. Me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimentar. Tu palabra y tu presencia que me alimentar. Si aún no es cierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidarás. Me cuidarás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sé que tu amor me sostendrá. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Y tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Tu amor me sostendrá, tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Me cuidará Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento, este lugar de intimidad Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba dentro de mí ese manantial Que me llenaba Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Y hoy de nuevo puedo ver que aquí estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Oh, 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 ohuh You, oh, 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 oh Señor Jesús, quiero tocar tu corazón Y contemplar tu santidad, tu paz, poder descansar Callada está mi alma, para conocerte Tranquila está mi mente, para escucharte hablar Lo quiero interrumpir, con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera, cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Saciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Tu amor es melodía, que la quietud me arrulla En medio del silencio, me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera, cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Fluye en mí, como río en primavera Fluye en mí, como río en primavera Fluye en mí, como río en primavera Primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí No existen más motivos, Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración, amor, eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti, solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se doble Ante el bonito Rey y Dios Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existen más motivos, Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración, amor, eres tú Elevamos olor fragante para ti Elevamos olor fragante para ti Para ti, para ti, solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda rodilla se doble Ante el único Rey y Dios Solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor 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 Mi Señor Mi Dios 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 Solo a ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se dole Ante el único Rey y Dios Solo a ti será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua conoce Que tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres mi Señor Damos honra y gloria a ti, Señor Con todo nuestro ser Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Resionado y rechazado Defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero En majestad Inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado Y defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero En majestad Inigualable Recibe adoración 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 Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo, te entregaste Gracioso cordero en majestad inigualdad Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración